Busquenos en Facebook, Fusión Guadalajara Es en la voz en Guanacan Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que ver más con él Porque sé que sueñas con poder meter ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que nos den a los pies Si te das, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que nos den a los pies Con él te duele el corazón Conmigo te duelen los pies Con él te duelen el corazón Conmigo te duelen los pies Sigan bailando así, 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 así Conmigo te duelen los pies ¡Pruébanme tu bicicleta! Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas tu pasador No voy a perder Ya no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera de complicado Tengo una bici que me lleve todo el rato Un vayanato, un desesperado Y una gatita que yo voy a poder escribir Que te enseñe que te quiero tanto Hace rato con mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Que te llevo a poder escribir Que te enseñe que te quiero tanto Hace rato con mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Y hace tiempo está la función Buenágana, ven Damele sabor ¡Garney! 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 Despacito Vamos solo en una playa Puerto Rico Hasta que las oles griten ¡Ay bendito! Para que mis ellos se queden contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Vamos pegando, poquito a poquito Contigo Para provocar tu grito Pasito, pasito, suave, suavecito Vamos pegando, poquito a poquito Quiero bailar contigo Porque el mismo apellido Despacito Que vaya conmigo Ay… Antes de su movimiento Y el nizón, antes de su movimiento Para que lo siga disfrutando esa bella madrugada Así como lo están haciendo mis amigas lindas aquí abajo Los amores amores, los amores se amañan Resonarte la calma, me viene a los amores Los amores soledad, que goza mi cumple Esa merece el mundo, no quiero colorar De aquí, vayamos allá, para cada inmigresa Ay, bailando con vieja, aquí está mi soledad Ay, como lo haces, amante de la soledad Ay, bailando con vieja, aquí está mi soledad Ay, bailando con vieja, aquí está mi soledad El Señor del Calde, el Señor del Calde y su cuantelo buenísimo Ay, cuando el plato se le da, el que soy yo contento Trata su movimiento, no llena y me da Se moja la canela y no llena de la pimienta Porque soy yo, tengo que caramba, se podía ir a tu lograr Dejí, falla, ya, pa' que la niña está Ay, ven, no confía, aquí está mi soledad Ay, ¿cómo lo hace esa mujer a soledad? Mi tierra linda, ¿cómo se me va a olvidar? ¡Esta mujer a soledad! ¿Por qué no me deja, yo sé por qué? Será que a ti tengo siempre un mes Ay, ¿por qué no me deja, yo sé por qué? Será que a ti tengo siempre un mes Tú me dices que todos son fe Yo no sé por qué, ¿verdad? Yo no sé por qué, ¿verdad? Tú me dices, negrito lento, te lo ruego, no me apato Si me dejas, no sé qué haría, si te gusta el merecubé Te vas y yo sé que vas a volver Porque a ti tengo siempre un mes Ay, te vas y yo sé que vas a volver Porque a ti tengo siempre un mes Me dices, negrito lento, te lo ruego, no me apato Si me dejas, no sé qué haría, si te gusta el merecubé Me dices, negrito lento, te lo ruego, no me apato Si me dejas, no sé qué haría, si te gusta el merecubé ¡Ey, ey, 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 ey!